Ah, rumbero de Mata, dice Se formó la rumba y también el guaguancó Los rumberos de Magiente Con su yambulodicentor Complementan la Colombia Salsa, cha-cha-cha y el rico son Porque se formó la rumba, porque se formó la rumba Y ahora sí la canto yo Porque se formó la rumba, porque se formó la rumba Y ahora sí la canto yo Se formó la rumba y ahora te lo digo yo Los maestros están tocando y han sacado el tambor El quinto está repicando la maraca y el bongo Y un sonero aquí cantando Y un sonero aquí cantando Te dedica a su juego Y un sonero aquí cantando Y un sonero aquí cantando Te dedica a su juego Se formó la rumba y así la canto yo Cono, la rumba De los rumberos Sí señor Se formó la rumba y así la canto yo Se formó la rumba y así la canto yo Y ahora yo vengo cantando Y ahora yo vengo cantando mi rumba La rumba y así la canto yo Se formó la rumba y así la canto yo Porque yo soy sonero del barrio Ay, con esa brosura ahora te la canto yo Se formó la rumba y así la canto yo Pero que mira qué bonito que ella baila Qué bonito que ella goza Cuando el negro entona su fregón Se formó la rumba y así la canto yo Ay, pero baila Pero que goza Así como gozo yo Se formó la rumba y así la canto yo Chévere, 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 chévere Pero la rumba que traigo es de caché Se formó la rumba y así la canto yo Y yo no sé para ponerte a gozar De Nueva York La rumba te voy a dar Se formó la rumba y así la canto yo Bien sabroso, bien sabroso Pa' que bailen, mira pa' que gocen Pa' que te puedas gozar Dice, ay, echa pa' ya Agua que me quemo La rumba y así la canto yo La rumba se formó A ver, todo el mundo A ver, todo el mundo A ver, todo el mundo La rumba se formó Oye, mira la rumba buena La rumba se formó Pero que mí no no me apure mi tumbadora La rumba se formó A cantarle aquí yo he llegado con sabor La rumba se formó Mira pa' que baile, mira pa' que goce, mira pa' que baila La rumba se formó Chávez, ven a gozar La rumba se formó Hay una rumba en el barrio y te quiero yo invitar La rumba se formó Suena, 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 que suena, que suena, que suena, no ya La rumba se formó Pa' que bailen, pa' que gocen La rumba se formó Hay la rumba de Puerto Rico La rumba se formó La rumba se formó Costa Rica, Venezuela y Nueva York La rumba se formó Ven a gozar, ven a bailar La rumba se formó Que la rumba está bien buena La rumba se formó Ay, ya Dice La rumba se formó Oye, mira, dice así Bazila, 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 Mi Rumba La rumba se formó Si tú quieres venga a gozar La rumba se formó Que la rumba, la rumba ya llegó La rumba se formó Oye, ven conmigo que está buena La rumba se formó Si tú sabes que mi rumba vale la pena La rumba se formó Que ella encamina con la tumbadora La rumba se formó Para la niña y para la señora La rumba se formó Oye, dice La Rupa Centro Oye, agua que me llamo Por espanica del barrio Si ven, si ven, si La Rupa Centro Dime si te gusta lo que canto yo La Rupa Centro A Cereco me está llamando pa' la rumba La Rupa Centro Che, che, ven a barachar La Rupa Centro Porque la rumba está bien buena Ya tú quieras y gozar La Rupa Centro Se vará y se vará y se vará y se vará Repito yo La Rupa Centro Ay, pero ven a gozarla ahora La Rupa Centro Para la niña y para la señora La Rupa Centro A Nian, A Nian, A Nian, A Nian Ven a gozar Con el Edén Que tiene mi lugar Ya sé por más Ahí Carlos Caspate I was born and raised in the South Bronx Local Boys Club When I was 12 years old We started off with Bugle Because they had a marching band And from Bugle If you did well You got a trumpet So I started playing trumpet And I remember the trumpet teacher Saying, oh, this kid's going to be good And after about a year and a half I didn't have the physical You know, it takes a physical Talent to be able to play the trumpet So he says, oh, why don't you switch To piano or to sax And my oldest brother Was the superintendent Where we lived And somebody gave him a piano So I kind of, I look back I mean, because I certainly Couldn't afford to have bought a piano Back in those days Before you knew it I was already playing professionally At 17 and making a living So much so that I could move out On myself at 18 Have my own place Have my own car Because I was working Five, six, seven days a week I was working Sometimes I прав Ali At 17 18 I